Torre Aruperú 603, torre, proceda Ok, declaramos emergencia, no tenemos instrumentos básicos, ni altímetros, ni velocímetros Declaramos emergencia Tenemos problemas acá en lectura de instrumentos Nos va a tener que ayudar en altitudes y velocidades Son los motores cortados y está acelerando el acelerante Ok, recibido ¿Hay algún avión? Que pueda salir al descanso de los otros Ok, continuemos a ordenar de inmediato Son los motores cortados y no desaceleran, aparentemente Recibido Tenemos alarma de terreno y estamos supuestamente a 10.000 pies Según el monitor, quizá 1.05 Todas las computadoras alocadas acá Que estamos sobre el agua, ¿no es cierto? Casi inmediato, sobre el agua, hasta 40.000 hacia el oeste Estamos bajando ahora Correcto, ¿cuál es la altura que le indica un avión Agustino? ¿Alguna referencia visual? Significa too low terrain No da pena하 Not a full body No da pena